¿Qué es lo que nos gusta? Sí, que hay que sacrificar muchísimas cosas. Y si diga que no, hay que sacrificar. Muchísimo. Uy, bajo la mía. Pero bueno... No, me odio. Yo, a mí también. Yo iba, antes eran parejas fijas, primera nacional eran más parejas fijas, íbamos en el mismo. Y era un último amigo mío. Y la mía de él, y la mía era el mismo. Él estaba en mi pandilla, y la mujer y la suya en otra pandilla. Y nos volcamos y nos casamos. Y nos íbamos a pitar. Antonio, buenos días. Nos íbamos a pitar y durante el partido estaba en el cementerio del pueblo o de la ciudad. Me encantaría decir esto. Y no iba mal. O a una boda, casaba más de una boda, se metía en la boda. Nunca iban a los caballos. Ah, no. No lo había querido. Unas, dale. Sí, está puesto. Sí, está listo. Sí, está listo. Sí, está listo. Toto. Toto, me pueden esperar que lo tengo aquí. No, porque tengo el treno. Me parece que no me sale. Y te pueden esperar cuando acabe el primer periodo. O te llamo, ¿quién me manda por correo? Te llamo, ¿no? Venga, yo... Venga, ahora... ¡Oh, vamos! ¡Cafi! ¡Vamos! ¡Uno, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 A silencio, 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 a ver que es el árbitro, el que se veía, prácticamente, pero ¿te has visto que parece que es por la niña que está en mitad de el chamo, chivo? No, ¿ha visto que van cubos? No, 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 no. Pero yo soy el padre y... ¡Madre de las bolsas! A ver dónde empezamos. Mileto 15-20 Con 15-19 pero no era ahí No, 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 no ¿No? ¡Ah, Aníbal! ¡P mira! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vuelta! ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! Veinticinco segundos. Ahora llevo 39 Vale, no te preocupes Minuto, uno A ver, a ver, a ver Uno, uno, uno Sí No hay 59 segundos Y ya está, ahí la tiene a subir Y ya está, ahí 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 ya está ¡Gracias! Minuto 2.15, 2.13 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! 4'52 1'52 1'52 2'53 1'52 1'52 1'52 1'52 1'53 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Fuerte! 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 ¡Aca es la potencia! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Será sin vigiar a correr palo con esta y odio con esta! ¡Te quedamos! Se me ha cogido con la chiquilla, ¿no? Se me ha cogido con la chiquilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 13.25 10.25 12.25 13.25 14.25 16.25 ¡Gracias! 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 ¿Has tenido el minuto? ¡Gracias! 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 Listo, 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 Listo... ¡Venga, vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga! Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. ¡Bien! ¡Buenos saltos! ¡Diga, Liana! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, marcha! ¡Cambia, marcha! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! 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 Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son cosas que no interfieren de forma directa en el huevo, pero sí interfieren... Es decir, el control del antiguo es tuyo, es decir, el que se imprime al orden, el responsable es el entrenador, pero el control es tuyo. Todos son situaciones que no quieren sancionar como falta técnico, pero en el momento se puede difundir a la misma manera que se aproxima... ...y si podrá hacerlo, pues sí, 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 pero de forma directa. Pero te acercas ahí, 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 pero de forma, estás descontrolando un poco lo que es la situación del antiguo... Sí, sí, siempre poniendo en cuenta el estado psicológico que tiene en ese momento, es decir, muchas veces tratamos un poco de salida porque son situaciones que nos protestan... ...porque un falla una canasta, un tío fue con una canasta y le dio que pegue un balonazo, ¿verdad? Sí, 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 ¿por qué, tío? No hay un fantopío, esas cosas. Sí, pero sí, controlarlo, claro que sin necesidades... A más, claro, y más que una persona de ese carácter, claro. ¡Llevarse! 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 ¡Viva! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tienes! ¡Elof, el otro! ¡Mierda que eres! ¡Tan fuerte! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡¡Mamá, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrerecio! ¡Mamá, mamá! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un gozo acá! ¡Un gozo! ¡Decién, brazos! ¡Se está ahí! ¡Se está ahí! ¡Está aquí! ¡Siga! ¡Allí va! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga! 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 30. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Lo espero? No, 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 no. Va por el 5 segundos. 6, 7. Míralo. ¿Cuánto va? 24. Venga, eso te digo, yo. Venga, eso te digo, yo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Masa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Minuto 4'15 Es ahora, ¿no? Es ahora, o sea que sería 4'13 ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué está hablando ahí? Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias. ¡Muchas una millía? ¡Gracias! 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 Minuto 8.20 Minuto 8.20 Minuto 8.20 Minuto 8.20 Minuto 8.20 Si el equipo no quiere protestar, aprovechando, hablando de que no se levanta y caiga. Bueno, pues si va el partido y en otro periodo se volvió a levantar la mano. Ella fui para adentro y el entrenador no protestó. Y me fui para adentro y me dijo, mira, ¿te acordás de un primo hablando de que no se levanta? Entonces yo creo que para el senario, el senario, el senario, el senario, el senario. Y de esa manera también aprende. Pero todo hacia el lado. Y me hacía miedo a la mañana. Y me hacía miedo. Y me hacía miedo. Estaban perdidos. Y se va a acercar cuando ha funcionado a la técnica, pues, cómo estaba el partido. Estaban de cuidar el partido. Y ahora, yo creo que en el baño más allá. No creo que no. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué que lo dijo anoche las copillas? ¡Gracias! 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 Lo interesante es que los dos arritos una vez que me están escuchando llamando el partido yo les he jugado luego cambiando el shift pero que me están usando el chico yo te haría yo no quiero estar no quiero estar ¿cuándo podría comenzar a llegarle de la mejor manera posible? porque la técnica de las personas garantizan el control del partido que es un armón pero no me garantizan lo que yo pienso teníamos tiempo y comenzamos el partido y lo dijimos hoy hemos hecho hasta por partido además es que viene bien lo que tú opinas lo que yo pienso como lo hemos visto desde como si la has visto o no la has visto incluso al compañero que está aquí le pregunta como la viste tú pero lo que pasa muchas veces es que es muy complicado no se te ha tocado si ahora mismo estoy puesto que stinger xell 15 ¡Gracias! 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 No, pero bueno... De hecho, cualquier que te diga en serio... Que digas que ha sido agresiva, esa hija... Pero una niña que... Al fin, con muerte se dio por una niña... Desde allí hasta ahí... Me ha asustado, digo... Te tiene pena... Y le pongo una patalapecilla... Y todo... Se ha puesto el tío, digo... Bueno... No sé lo que dicen... En serio, es que la niña está no acostumbrada... Pero si fuera mi hija, yo... Ese comportamiento no lo permito porque... Bueno... Eso hace ser a la niña muy agresiva... Si a poco les quedan por ahí... ¡Gracias! ¡Gracias! Ya soñad con este No para de llamar a este ¡Gracias! ¡Llamad que es a suya o algo! Minuto 18.35 Con 34 ¡Llamad que es suya o algo! ¡Arriba! ¡Llama! ¡Arriba! ¡Llama! ¡Cállate la cámara! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vimos! ¡Vimos! ¡Vimos, vamos, déj look! ¡¡ Alexander! ¡Gracias! ¡Gracias! ...tiempo de 21-15, con 28 o 14 más o menos pero ahí estaba justo cuando y y y y e e e e ¡No pagues la barrera! 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 ¿Por qué te conoces? Te miras mucho. Ya sabes, eso es el director técnico allí. Te mira una barba, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.